Acariciando tu piel una noche como hoy En el verano de ayer con pasión y gran calor En mi mente están grabados los momentos del pasado Y el amor que quisimos tú y yo Para todos del valle, gracias por el valle Para Mr. Bobby Rios, Mr. Diane Rios Mrs. Diane Rios over here selling shirts Acariciando tu piel una noche como hoy En el verano de ayer con pasión y gran calor En mi mente están grabados los momentos del pasado Y el amor que quisimos tú y yo Quisiera regresar contigo una vez más Ay, a tu lado Porque tú eres la mujer que me dio tanto querer Sin palabras, preguntas o razones Y por eso yo quiero estar contigo Contigo quiero sentir el cariño que sentimos tantas veces Cuando estabas en mis brazos Contigo quiero vivir Contigo hasta morir Necesito que comprendas que yo quiero estar contigo Acariciando tu piel una noche como hoy En el verano de ayer con pasión y gran calor En mi mente están grabados los momentos del pasado Y el amor que quisimos tú y yo Quisiera regresar contigo una vez más Quisiera regresar contigo una vez más Ay, a tu lado Porque tú eres la mujer que me dio tanto querer Sin palabras, preguntas o razones Y por eso yo quiero estar contigo Contigo yo soy feliz Contigo quiero sentir El cariño que sentimos tantas veces Cuando estabas en mis brazos Contigo quiero vivir Contigo hasta morir Necesito que comprendas que yo quiero estar contigo La sombra en mi casa, baby Oh yeah, por un 20, vaya Por un vaya Marricorio, grande, vaya Dete, guys La sombra, baby Don't forget about it